Yo re estoy para lo que es un stream mismo, tipo, mi gente siempre me banca lo que es el stream, o sea, de verdad no es que la gente no me quiere o lo que sea, entonces por eso digo como que va algo más de fondo. ¿Quién se quedó resentido o resentida con vos? ¿Quién sentís? No, no sé, no sé, ¿viste? Yo creo que sabe la gente, tipo, a quién me refiero. ¿Pero que es alguien del reality que nosotros conocimos? ¿Una compañera, una Coti, un esto? No, a mí más arriba. Claro, no sé, bueno, no, no, Coti no, Coti no, porque yo me llevo muy bien con Coti, pero lo que digo es que... Pero un compañero del reality, un fan... Yo tengo una teoría de que por la plata baila el mono, entonces no sé quién... Y bueno, no sé, tipo, ahí solamente te digo que la plata maneja las cosas. O sea, que para vos te bajó un compañero, un par que estaba en la casa con vos. Y no quiero creer que, tipo, esta producción, tipo, tenga eso conmigo, ¿entendés? Pero bueno, todo da a entender, o sea, lo del reality, lo del programa, lo de esto, lo del otro. Yo lo único que quiero es, tipo, no es que, como podemos decir lo mismo, si yo no quisiera trabajar o que si quisiera... Lo hago solamente porque quiero trabajar, o sea, tengo ganas de trabajar, quiero volver, me quiero regresar. Pero perdóname, Cami, el hecho de haber quedado en el medio de esa historia tan turbulenta, con ribetes, de Maxi y de Juliana, ¿a vos te perjudicó? Yo, tipo, fue un invento, tipo, lo de Maxi y Juliana, tipo, nunca fue así como... No sé si me perjudicó porque, o sea, opinar sobre algo que me mete no creo que te perjudique, solamente es como que la gente sepa también del otro lado. Pero no siento que tenga nada que ver Maxi o Juliana en este tema. ¿Qué fue un invento? Lo de Maxi y Juliana, tipo... ¿Lo puedes refrescar, Nancy, qué pasó? No, porque, a ver, supuestamente ella había sido la tercera en discordia, el motivo por el que se habían enojado Juliana y Maxi habían sido algunos mensajes que habría interactuado Maxi con vos. Y que vos expusiste algunas cuestiones de ellas. Sí, sí, pero porque habían dicho, como yo era la tercera en discordia, y tipo, yo tengo unos recodios, o sea, es lo que la gente que me conoce sabe que nunca pasaría. Entonces, como que... ¿Quién lo armó eso? No, no sé, no sé. Eso es parte de la tele, es algo que ya pasó, yo siento que mismo es como un tema ahí, tipo, viejo. No, pero teniendo en cuenta cuál fue el desenlace, un supuesto intento de suicidio y demás, quedó todo como muy embarrado. Turbio, turbio. Sí, pero yo no tengo nada que ver con él. O sea, es algo... ¿Con ella te hablás? No, no, no. Vimos con Maxi, la última charla es el día que pasó esto del intento de él, que a mí me reputió. Lo único que tengo, pero yo no tengo nada. Ah, pero yo no tengo nada que ver con Alfa. ¿Y con Alfa pasó algo? Porque siempre se hablaba que con Alfa...